Hola, sí, les habla Kevin. El día de hoy vamos a tener el encuentro con el tío, el día, el encuentro con el tío Donald. A ver, vamos a ver. Me vine así, así de elegante, porque sé que me va a esperar, con por lo menos un platito de comida, porque sé que Ronald come de delicioso, súper rico. A ver, pero busquemos la casa de Donald. ¿Será que sí, ahí está? ¡Ah! ¡Ya lo encontré, ya! ¡Ya! ¡Ven! ¡Mire, ya lo encontré, ya! Pero Kevin, de una vez, mira. Ay, creo que llegué atrasado. ¿Atrasado? Pero Kevin, mira, así piensas trotar, arrancamos la mañana trotando, así que mira, con lo que estás. Así que vamos, vamos, vamos. Pero yo esperaba una bienvenida, algo. Hola, ¿cómo estás, querido? Bienvenido, hijo. Ahora sí, vamos, trotando. Pero trotar así, con el zapatito, el zapatito, el zapatito. Ok, a casa y rápido. Vamos, cambiase, cambiase, ¿por qué? Mira. Ya desayuno, ya desayuno. Pero después de trotar ya son las... No, no, no. Ya son las 6 y 5 y arrancamos a las 6 la mañana. ¡Vamos! ¡El estómago vacío! ¡Anda, cambiate! Ah, con el estómago vacío trotar, no quiero trotar con el estómago vacío. Por favor, que luego me den un desayunito, por lo menos. Ok, pancito, la amiguita. ¿Qué pancito, eh? Dale, vamos. Una vez, vamos, una vez, una vez, una vez. Pero The Prime me desmayó. Primero trotamos y después vamos. Vamos. Sé que soy gladiador, pero tampoco soy de fiel. Vamos. Y todos los días, no, no puede ser eso. Yo me voy a desmayar, papi. No. ¿Qué papi? Papi en el programa nomás, así que... No, creo que me metí en un gran problema. Ya no. Ya no puedo ya. Hola chicas. ¿Cómo están? ¿Sabían que Donald es mi padre? Vamos. Para la bomba, chicas, ¿cómo están? Pero quería conocerla, padre. Quería tener la misma zona. No me dejas conquistar. No me dejas almorzar nada. No pudiste con las gladiadoras si quieres intentar aquí. Vamos. No. Ay, papi. Un parque. Yo siempre quería venir de niño a un parque. Por favor. Por favor. Por favor, amplio un parque. Ya, vamos, vamos. Ya, ya, ya. Por favor, rapidito. Rapidito, rapidito, aquí en el colombio. Por favor. Empújame. Le dije un ratito al parque y ahora me hace como gladiador. Subí, bajá, subí, bajá para que sea el mejor. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, 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 ¿qué, qué, 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 eso? Vamos. Ahora sí, a continuar. Ah, que sigue trotando. Vamos. No, no, no. Soy el privilegiado de conocer del ícono de la televisión, el conductor número uno de Bolivia, su casa, su departamento. Y los autos que tiene. No, mío, es del banco. Ahora sí, vamos. Ahora a la duchita y después a desayunar y a trabajar. Oh, mi cuarto. No, 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 no. ¿Cómo que tú? Quédate a la ducha, no vas a entrar así. Vamos. Oye, en serio, me recuerdo a mi hija de Terota. Ahora sí, a ver. A la ducha. Sáquese la ropa. Sáquese la ropa. Mojadito está entrando el agua. ¿Cómo vas a estar hasta ahora así? Ya vas a llegar tarde al colegio. Las zapatillas. Mira lo que me estás ensuciando. Mira lo que me estás ensuciando. ¿Cómo que frío? ¿Cómo que frío? ¿Cómo que frío? ¡Ay, mi cuarto! ¡Ay, mi cuarto! ¡Ay, mi cuarto! Ahora sí. Báñense rápido que después nos vamos a ir a desayunar. Es un buen tipo, mi viejo. Que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga. Yo pensé que era más divertido la vida, pudo. Pero creo que es peor que un cuartel. Creo que es peor que un cuartel. Ahora sí, me espera porque... ¡Yo también! ¡Me voy a luchar! Y su cuarto parece peor que una heladera. ¡Halala! Y no, ¿qué frío? En serio. Padre, enséñame a afeitarme. ¿Pero qué vas a afeitarme? ¡Qué laboro! El hijo que nunca tuve. No, está bien, es normal. Es normal. El hijo que nunca tuve. No, no, no todos los peros. Quiero seguir siendo así. Parvo de leñador. Pero si no tienes nada. ¿Nada? ¿Tienes perrito? No te creo que... ¡Ay, la patilla! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡La conquista! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Eso! Cuidado, cuidado con lo que... Te vas a que me coger de padre a propósito. Sí que me quiere ya, pero tampoco lo demuestre. ¡Puta! Ya, 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 ya. Me ha hecho trabar espuma, ¿no? No, prefiero irme. La verdad es que vengo a otro instituto. Papi, lo dejo. Ahí era mi cuarto. Ahí era mi cuarto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Les presento mi nuevo cuarto. ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay! Aquí me siento en casa. ¡Ah! Miren ustedes. ¡Y otra vez! 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 Mi auto. O el que va a ser de mí, ¿no? El que va a ser de mí, miren. ¿Qué les parece mi auto? ¿Cómo la ven, chicos? ¿Cómo la ven? Se sufre, pero se goza. ¡Ay, ay, ay! Miren mi moto. De mi padre. ¡El hijo! ¿Qué tal? Ya pronto voy a ser ese dueño. Solamente es un ratito más convencer al padre que yo soy el hijo. Así como hizo Luis Fonsi con la canción. Despacito yo iré adueñándome de mi padre. Iré quitándole sus cositas. Despacito. ¡Kevin! ¿Ya? Ahí. ¡Vamos! Te llamando. ¡Vamos! Mi rojo ya está lista para los días. Las armas. Las armas noche antes. Oye, Kevin, ¿qué estabas haciendo? No te has... ¡Apurada! ¡Vamos! ¡Preparate! ¡Vamos! 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 Estaba presentándonos mi auto. ¿Qué auto? ¡Mi auto, pues! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hay que desayunar y de ahí nos vamos! ¡Desayuno! ¡Sí! ¡Desayuno por fin! ¡Desayuno por fin! ¡Ah! ¿Qué querías? ¡Eso quería! ¡Por fin el desayuno! Pero quería... Están invitados. Vengan. Para que no sepa. Vengan. Están bienvenidos. A mi casa. ¿Se imaginan aquí? Jugar a la Play. Vengan. Todo lo que tiene. Es un verdadero caballero, creo, Zona. Porque miren la elegancia y lo limpio que es su cocina. Para ser un hombre solo. Ser limpiecito. Todo limpio. Sí, cereales. Sí, cereales. Gracias, padre. Por fin voy a comer. No, pues no como niño. Vamos, desayunas, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A comer. Se ha sentado porque tenemos que ir. El avioncito, el avioncito, el avioncito. El avioncito, el avioncito, el avioncito.